Hola futbol fanáticos, estos son los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match Under clean the link for view goals, abajo tenés el link para ver los goles Donde en el San Mames en Bilbao, en el País Vasco El Atlético Madrid del Cholo Simeone lo fue a visitar y le metió 4 a 1 Con hat-trick, con triplete de Antoine Griezmann Había abierto la cuenta Miquel Rico para el Bilbao Pero después a los 46 fue a Griezmann Raúl García a los 53 de penal, a los 33 Griezmann y a los 81 Griezmann Para que el equipo del Cholo Simeone se ponga ahí tercero como siempre Disputando un poco con el Barcelona del Real Madrid que le falta un partido Pero se puso ahí en zona El Bilbao fue con Ira y Sos, Exeditia, Gurpegi, Valenciaga reemplazado por Ibai Gómez Oscar de Marcos, Unai López, Miquel Rico autor del gol, Miquel San José, Munain, Susa Eta reemplazado por Akeche y Artis Aduriz El equipo del Cholo, el equipo colchonero del Atlético de Madrid fue con Moya, Diego Godín, José Jiménez, Siqueira, Juan Fran, Tiago, Niñez Reemplazado por Cristian Rodríguez, Gabi, Arda Turán, reemplazado por Jesús Gámez Raúl García, el mexicano, autor de un gol Y Antoine Griezmann, autor de triplete de un hat-trick para que el Atlético de Madrid gane, guste y golee a la Atleti de Bilbao por 4 a 1 No fueron muchas situaciones de gol, pero como sabemos que el Atlético de Madrid aprovecha todo lo que tiene De las 4 situaciones, 4 o 5, concretó 4 goles Impresionante la eficacia El primer gol fue para los locales, para Bilbao, un centro de Susa Eta y Miquel Rico colocaba el partido por 1 a 0 El Atlético festejaba, pero ya el primer minuto del segundo tiempo, una jugada de contragolpe de Juan Fran Centro para Antoine Griezmann, el crack francés coloca el partido 1 iguales Y ya después vino todo el Madrid encima, una jugada de taco Le metieron una falta al jugador Thiago El árbitro consideró penal, fue penalti Y García colocó las acciones ya 2 a 1 Entonces ya el Atlético se venía mejor perfilado Y a los 73 minutos, mal parado el equipo de Atlético de Bilbao Gabi se la da a Griezmann que estaba solo prácticamente frente al arquero del Bilbao Y ahí concretó el 3 a 1 Y vuelta otra Griezmann, también otra vez solo Esta vuelta a pase de García Que parecía que iba a meterla en el arco Pero bajo el arco, Antoine Griezmann concreta su hat-trick Y el 3 a 0 del Atlético de Madrid frente al Atlético de Bilbao allá de visitante En el San Mames A la derecha arriba te suscribís al canal Abajo tenés para ver los goles Gracias, chau